Bienvenidos a su canal Flowers Tutorials Video, mi nombre es Nelson González y soy su host quien los acompaña en cada entrega de este canal para replantearnos el arte de ser floristas y de una manera distinta, diferente y creativa con materiales que se consiguen muy fácilmente para todo lo que es el mercado americano e incluso en el mercado de latinoamérica. En esta oportunidad tenemos un arreglo sumamente vanguardista que les vamos a mostrar el paso a paso de cómo se hace, no crean que es que el pote viene así, no, al contrario, luego les voy a mostrar parte de lo que van a ver acá en esta masificación floral que definitivamente es maravillosa, funciona para colocarlas en el lobby de un sitio público, bien sea de la entrada a un edificio, de la entrada al salón de fiesta, en un restaurante o para adornar una peinadora en una casa, verdaderamente los usos son ilimitados y lo que no puede ser es un centro de mesa, ¿por qué? Porque lo que siempre les recuerdo a través de las capacitaciones y los vídeos, toda la masificación floral y todo el peso floral está entre los 30 y los 60 centímetros de altura, entonces esto interrumpe el protocolo de la mesa, por ende, este arreglo no es como para ser usado en un centro de mesa, sino como un arreglo vanguardista, un punto para una mesa de postres, para una mesa tal vez de antipastos o de comida en general para un evento, la podemos utilizar y la podemos usar de una manera diferente y creativa. Quédense con nosotros en nuestro canal para que ustedes vean el paso a paso de cómo pudimos armar esta composición y se van a sorprender incluso de dónde sacamos los botes, porque es de una cadena de conveniencia de un supermercado muy conocido en todo Estados Unidos y que ustedes pueden comprar y adquirir en línea a un precio muy económico. Esto es Flowers Tutorials Vídeo. Acá les estoy mostrando otra versión de estos botes que definitivamente nos encantaron cuando los usamos en los vídeos anteriores y quise mostrarles una nueva faceta de cómo los pueden ustedes trabajar. Fíjense en lo siguiente, esto es un pote sumamente bonito, lo conseguí en la cadena Walmart a un precio súper económico para cómo cuestan los envases para eventos o los envases para floristerías que a veces tienden a ser un poco más costosos. Este verdaderamente salió súper económico y es de la cadena Walmart, es importado para el mercado de Estados Unidos, Madrid, China, pero es sumamente bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear la manera como nosotros queremos que nos quede este arreglo para que sea ese arreglo sorprendente y que se ve muchísimo más lujoso. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos colocando, como siempre, nuestra espuma floral porque la espuma floral es la base de todo lo que nosotros vamos a diseñar y de todo lo que vamos a trabajar a nivel de floristería. Esta que está acá es de la marca de Smither Oasis y casi siempre se los comento en todos los videos, ustedes dirán, bueno Nelson está repetitivo con esto pero es la que a mí me gusta usar, ¿ok? Esta es la de caja negra. ¿Qué hacemos con esto? Fíjense, nosotros estamos colocando la masificación floral floral, una masificación de bases para poder colocar luego la masificación floral central que vamos a colocar aquí. ¿Qué necesitamos? Esto es uno de los trucos que no nos enseñan sino la vida. En este truco de la vida ustedes van a colocar estos palillos aquí a los laterales. Pueden usar palillos, pueden usar los tallos de rosas para ustedes colocarlos acá de manera de que, de que ahorita cuando nosotros planteemos el alambre que nos mantiene unido todo el oasis no tengamos inconveniente con la perforación del oasis. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo en este caso. Fíjense, entonces, nosotros esto, ahorita yo lo voy a hacer con un poco más de calma pero les quiero mostrar a ustedes cuál es el efecto. Cuando hacemos esto, evitamos que el alambre nos corte la espuma floral y vamos a poder amarrar para que todo esté completamente armado y se mantenga firme al momento de nosotros colocar el envase superior. Ahora pasamos a trabajar con lo que nos va a dar la altura luego de la masificación de flores. ¿Qué nos va a soportar el envase de arriba? ¿Ok? Mi esposa dice es que tú cuando te pegas con un material te quedas pegado siempre con el material. Pero es que materiales que definitivamente me gustan mucho y para mí son atemporales y no pasan de moda y tienen un tono súper versátil. Estas varas de huelo que ya las he usado para varias cosas ahora me cumplen una segunda función y es parte de lo que siempre buscamos los los que trabajamos en eventos y los que trabajamos en el área de floristería que es reinventarnos y trabajar con un material que de una u otra forma nos ayude a siempre manejar algo más sustentable menos costoso pero donde el aporte creativo sea invaluable. Fíjense, todo esto que tenemos acá ustedes dirán bueno, esto no lo vi yo al principio del video claro, esto el huelo es lo que queda escondido dentro del pote pero es lo que lo sostiene ok medimos acá y es lo que me sostiene la masificación floral para que no quede al aire ustedes hacen así y el pote nunca por mucho que yo lo mueva nunca se va a caer porque ya está fijo allí ¿qué hacemos entonces? ya tenemos esta parte ensamblada entonces vamos a trabajar con las consentidas definitivamente para mí las hortensias son como siempre se los digo de mis flores preferidas tienen varios años que están de moda y continuarán así porque verdaderamente es una flor bien pero bien versátil que permite hacer diferentes composiciones de que completamos entonces todo lo que era nuestra masificación floral central que nos da esta visión como que de que el florero se partió por la mitad y ahí salen las flores completamos el topiario superior ¿qué hacemos para el topiario superior? vamos a utilizar una panela de espuma floral para poder trabajar este topiario superior con estas rosas que las estoy reciclando de una regla anterior que utilizamos en uno de nuestros videos miren que hermosas son estas son de las amigas de los amigos de Esmeraldas Farm son rosas que llegan al mercado americano importadas desde Colombia y desde Ecuador muy bonitas de verdad no quería pasar la oportunidad de volverlas a usar porque son de muy pero de muy buena calidad como ven es una composición sumamente pulcra muy sencilla de realizar lo que hay que hacer es tener esa creatividad de saber como podemos utilizar un envase no solamente de la forma tradicional sino de dos maneras a mí esto me parece algo sumamente moderno vanguardista diferente que ustedes lo pueden utilizar para adornar bien sea una mesa de postres en una celebración de un evento puede estar en el lobby o en la entrada de un hotel de un edificio en la entrada de la fiesta puede ser un obsequio que den para la peinadora de su esposa verdaderamente el uso que le puedan dar es sumamente amplio ¿por qué? porque tiene unas líneas muy modernas muy bonitas muy diferentes y que hace que esta masificación floral que tenemos aquí en el medio sea el balance perfecto del equilibrio con lo platinado con lo platinado lo metálico que tenemos acá de este pote que es más bien en tonalidad bronce y con estas rosas que tenemos acá que vinieron en un color espectacular porque bueno son el mismo color del cabello de mi esposa y tenemos esta masificación que definitivamente lo hace único e irrepetible es activar la creatividad a través de videos tutoriales muy pero muy sencillos mi nombre es Nelson González y soy su host en este canal de YouTube que ustedes han convertido en un pasatiempo fabuloso para nosotros gracias por el apoyo en la primera semana que tenía el canal lanzado al aire ya teníamos más de 50 suscriptores y eso para nosotros es verdaderamente muy gratificante saberlo y conocerlo y aquí seguimos trabajando y aportando más videos para ustedes denos sus comentarios denle like y por favor suscríbanse acá en nuestro canal ha sido todo un placer y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga